Bueno, vamos a hacer un problema curioso, que no se parece a otras cosas que hemos hecho. Tenemos aquí una masa en una mesa, aquí hay una cuerda, y esa cuerda pasa por aquí verticalmente y tenemos una fuerza, que en principio no sabemos qué pinta tiene, no nos dicen que sea constante, así que puede ser una fuerza variable. Pero no nos dicen cuánto vale la fuerza, lo que nos piden es calcular el trabajo de la fuerza cuando el radio de giro pasa de R0 a R0 medios. Entonces, cuando yo escucho que me piden un trabajo, pues evidentemente tengo que pensar en conservación de energía, y conservación de energía implica conocer cuánto valen las energías potenciales y las energías cinéticas. Como siempre, me olvido por un momento de que quiero acabar en energías, tengo que calcular trabajos, etc., así que me hago un diagrama al cuerpo libre, voy a pintar así la bolita que se ve mejor. Tenemos esta tensión, tenemos el peso y tenemos la normal. Solo tenemos un diagrama al cuerpo libre, así que todas las fuerzas son externas, de las cuales conservativa solo tenemos el peso, y no conservativa tenemos la fuerza externa, que es la tensión, por la ligadura de la cuerda, y tenemos la normal. La tensión veis que va así, la normal va hacia arriba, el peso va hacia abajo, eso significa que la cantidad de movimiento no se conserva, pero si pensamos que esto está girando en torno a este punto, si os fijáis, como del diagrama al cuerpo libre de la ley de Newton, sacamos que la normal menos el peso es igual a cero, el torque de la normal más el torque del peso se cancelan, y el torque de la tensión es cero, porque veis que la tensión pasa por el eje de giro. Esto implica que la suma de todos los torques externos en el sistema es cero. La fuerza no hace torque tampoco, porque veis que pasa por el eje. Y eso significa que lo que sí que se conserva es el momento angular. En el momento angular, para una partícula, recordad que es r por p, y aquí aparece de nuevo la velocidad. Así que a lo mejor podemos hacer una conexión entre el trabajo, la energía cinética, y la velocidad que aparece aquí dentro del momento angular. Así que bueno, vamos a intentarlo. Tenemos trabajo de las fuerzas externas no conservativas, más trabajo de las fuerzas internas no conservativas, igual a variación de energía mecánica. La única fuerza conservativa es el peso, y como todo este movimiento ocurre en un plano horizontal, eso significa que no hay variación de energía potencial gravitatoria. Así que esto es igual a la variación de energía cinética. Por otro lado, no hay fuerzas internas, porque solo tengo un objeto, solo hay un diagrama del cuerpo libre, y la única fuerza externa que hace trabajo es la tensión, si queréis, o bueno, esa fuerza F. Que es justo mi incógnita. Así que lo que tengo es, mi incógnita es igual a la energía cinética final, menos la energía cinética inicial. Y esto para una partícula puntual, pues es un medio de la masa por su velocidad final al cuadrado, menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Aquí tengo dos incógnitas, el trabajo y esa velocidad final. Pero recuerdo, ¿vale? Lo que he dicho antes, como un high torque es externo, se conserva el momento angular. ¿Y eso qué significa? Pues significa que r sub cero por el momento angular inicial, tiene que ser igual a r final por el momento angular final. Si estos son órbitas circulares, ¿vale? Fijaos que lo tenemos primero en un círculo grande de radio R0, y al final le tenemos en una órbita circular de radio R0 medios, bueno, pues en ambos casos se cumple que la velocidad, o si queréis, la cantidad de movimiento, es perpendicular al radio de giro, y por tanto estas expresiones serán igual a r cero por p cero por seno de 90, y esto será r final por p final por seno de 90, ¿vale? Que esto es uno. Así que tenemos una expresión muy sencilla, que nos dice, r cero por la masa por la velocidad inicial, es igual a r final por la masa por la velocidad final. Como el radio final es la mitad del original, pues esto nos queda que la velocidad final es dos veces la velocidad inicial. Si reduzco el radio a la mitad, pues tengo que multiplicar la velocidad al doble. Y ya tenemos todas las piezas del rompecabezas. Tenemos trabajo de la fuerza F, igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Total, 4 menos 1, 3, tres medios de mv sub cero cuadrado. Y ya está, problema resuelto. Fijaos que al pedirme el trabajo no tengo que conocer la fuerza, pero es que la fuerza no es trivial. Si os fijáis, la fuerza es igual a la tensión, en módulo, y esto es masa por la aceleración centrípeta, porque son movimientos circulares. Entonces la fuerza inicial, si la calculáis, nos queda v sub cero cuadrado partido por r sub cero, y la fuerza final, si la hubiésemos calculado, nos queda v final al cuadrado partido por el radio final. Y con lo que hemos aprendido, esto será 4v sub cero cuadrado partido por r sub cero medios. Y esto lo que significa, perdonadme un poco el desorden, esto lo que significa es que la fuerza inicial es 8 veces la fuerza final. Aquí tenemos un r cero pasa arriba. Es decir, la fuerza no es constante, por tanto, si alguno tenía la tentación de decir que el trabajo de la fuerza era simplemente fuerza por desplazamiento, que en este caso sería fuerza por r cero medios, porque hemos pasado de r a r cero medios, bueno, pues esto está fatal, ¿vale? Porque esta expresión solo vale cuando la fuerza es constante y aquí la fuerza se va haciendo cada vez más pequeñita. Así que, bueno, un problema interesante, con muchas sutilezas, a pesar de que la resolución matemática es sencilla y que conviene entender bien. ¡Gracias!